Susana Melio, quien es la directora de esta escuela primaria. En primera instancia, ¿cómo tomó la escuela el hecho de que los chicos podrían viajar? Muy contentos, alegres con los resultados de las Olimpiadas. Ya venían participando en varias instancias y bueno, cuando salieron para viajar a Mar del Plata, bueno, felices y orgullosos de nuestros alumnos. Institucionalmente, ¿cómo se trató de facilitar el viaje de los chicos? Bueno, enviamos una carta a nuestro intendente, al doctor Raúl Lota C. Y bueno, inmediatamente, el que se preocupa, se ocupa tanto por la educación de nuestro distrito, enseguida nos respondió que sí. Así que bueno, felices de poder, sino de otra manera era imposible que los chicos pudieran viajar. Así que contentos por la respuesta de nuestro intendente. ¿Cómo se ha llevado a cabo el tema de que los chicos inician sus prácticas, se pongan las pilas, digamos, para poder rendir bien y finalmente que salieron ganadores? Bueno, en principio hay que aclarar que es una actividad optativa, los chicos participan de manera voluntaria, aquellos chicos que no quieren hacerlo, no lo hacen, los que están participando son chicos que les gusta la actividad y bueno, y los docentes estamos estimulándolos para que participen, para ayudarlos a que se animen, a que confíen en sus posibilidades. Este es nuestro segundo año en que estamos participando. El año pasado uno de nuestros estudiantes ya estuvo participando en Olimpiada Provincial y bueno, y este año creemos que el hecho de estos resultados que obtuvimos anteriormente jugaron a favor porque, bueno, muchos más estudiantes decidieron participar de estos certámenes. Como maestro, ¿cómo ve a los chicos, a los alumnos que están viajando mañana? Yo les tengo muchísima confianza porque están muy preparados, son estudiantes muy capaces y tienen mucho ingenio que es lo que se necesita en este tipo de certámenes, además de las herramientas matemáticas que fueron adquiriendo en este tiempo. Sofía Amador, ¿cómo te animaste a participar de una Olimpiada de Matemática? Yo me animé por el compañero anterior de la Olimpiada de Matemática, me inspiró a estudiar. ¿Siempre te gustó esta materia? ¿Siempre te gustó Matemáticas? Sí, siempre. ¿Qué sentiste cuando descubriste que habías pasado que podrías viajar a Mar del Plata? Y estuvo, bueno, una sensación muy linda. ¿Qué podés decir de las matemáticas? ¿A vos te gustaba hace rato? ¿Cuándo lo descubriste? Me gustó desde que lo descubrí ya. Y, por ejemplo, la Olimpiada, ¿cuál es la parte que más te gusta específicamente? La de poder viajar a hacer los ejercicios en diferentes lugares. ¿Sentís un poco de nervios cuando estás haciendo los ejercicios? ¿Es algo que te gusta, que estás acostumbrado? A veces me pongo nervioso para hacer. ¿Cómo te preparaste para mañana? Estudiando en mi casa, dedicándole tiempo extra. ¿Qué te dicen tus papás cuando te ven estudiando para la Olimpiada? Que me prepare bien, porque cada vez el nivel va aumentando más de dificultad.